hola bienvenidos a mi canal en el día de hoy vamos a elaborar una linda manualidad que tiene que ver mucho con jardinería pero antes de comenzar quiero enviar un saludo muy especial a todos mis seguidores porque gracias a estos el proyecto que estamos llevando a cabo pues está haciendo realidad y esta familia ha ido creciendo un beso un abrazo y mil gracias mil bendiciones para todos ustedes ahora sí comencemos a ustedes no les ha pasado que muchas veces cuando visitamos a una amiga y tiene una planta y nos gusta le terminamos diciendo a esa amiga oye regalarnos un gajito y terminamos por traernos 5 6 7 u 8 gajos de diferentes plantas bueno pues es mi caso mira tengo unos cuantos esquejes que me regalaron y a veces uno pues no tiene donde sembrar las entonces en este vídeo les voy a enseñar cómo salir de esos apuros para no tener siempre la necesidad de sembrar nuestros esquejes junto con otras plantas pues esto no es aconsejable debido a que se roban nutrientes unas con las otras son muy pocas las plantas que se adaptan a convivir con otras entre el mismo recipiente y ese es el caso solo de las suculentas que con ellas y no hay ningún problema entonces sin ampliar más este intro lo dejo a continuación con el paso a paso con estos materiales vamos a realizar las materias utilizaremos los recipientes de icopor donde transportamos las sopas cuando vamos hacemos esos pedidos a domicilio de los almuerdos botellas de gaseosa podemos utilizar botellas de aceite carne de café empaque de suero de las cremas faciales empaque de yogur platos lo que sea no hay imaginaciones no hay límite para las manualidades y ahora si comencemos comenzaremos por retirar todas las etiquetas que tengan las botellas estos residuos que quedan de los pegantes los podemos quitar con barsol también se puede con tiner pero que no sea mucho el tiner es un ácido supremamente fuerte y terminaría irritando la botella solo es un trapo humedecido y el pegante que tiene si no van a colocarle nada y el se va a quitar va a desaparecer estos tipos de empaques de cartón son más fáciles de cartón son más fáciles de quitar para que no suceda esto simplemente ustedes pueden echarlos en un recipiente con agua para que este cartón no quede pegado a disposición simplemente utilizar un trapito húmedo con barsol y listo y 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 ¡Suscríbete! 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 Luego de que ya la hayamos recortado a la medida y lo hayamos limpiado los residuos que quedan de pegante, debemos hacerle los huecos antes de ponernos a pintarlo, así que procederemos a hacer ese paso. Pues ya l爛, ¿qué está Warriors? Un salido, col equality La cocina, la cocina parte deodgepización que seими miras en el quedóaient más buenos días me pigeons Si no quieren hacerlo de esta forma primitiva que la estoy haciendo pueden conseguirse en un cartil con este instrumento es más fácil, es más rápido, es mucho más práctico. Luego les dije que ya le hayamos perfurado todos los huecos a los envases que vamos a utilizar, si es necesario lijar, lo lijaremos y luego procederemos a pintar del color y del cerebro. Como es una textura muy lisa para que tenga un mayor agarre de cintura, lo estoy dejando aquí para que me quede muy igual. Esto lo voy a hacer con todos los instrumentos. Luego de que ya la haya pintado, las pueden cubrir con barniz, si las van a dejar en el interior con barniz afuera de agua, barniz transparente. Si la quieren para exteriores, entonces con barniz a base de aceite. Y listo. Ya están listas para plantar. Yo en este caso opté por hacerles figuras geométricas. Entonces a esta, por ejemplo, le voy a hacer anillos. A esta le voy a hacer unos picos. Unos rombos. Unos rombos. Rombos. Esta un... Ay, se me olvidó un... Este le hice unos cuadrados. A esta le hice como unos... Un rectángulo. Un rectángulo. Y ahí está unos círculos. Estos con unas crucecitas. Y este, bueno, digamos que como un remolino, por decirlo así de alguna manera. Y ahora voy a delinear o pintar. Bueno, ya terminé. Y decidí hacer cuadrados, rombos, anillos, cruces, círculos, espirales o remolinos, rectángulos y picos. Quedaron listas para hacer un remolino. Si les gustó mi video, denle like. Suscríbanse. Activen la campanita de notificación. Para que cada vez que suba un video, Youtube se lo haga saber. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Chao.